Música 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 Aplausos ¡Aquí está la Buena Matura! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se parte del apelso de ustedes! ¡El Chimelazo! ¡Química esto a lo que se lo tragan! ¡Sí, mi señor! ¡Fanta el corazón! ¡Sí, señor! ¡Un partido y el gobierno con los signos de los regalos! ¡Esta revista! ¡La divana! Hay que estar atentos caporales de favor, compadres Hay que estar atentos porque la verdad estas bestias brutas están encabronadas Así es que por ahí vamos a dar atención única por ahí Amigos paramédicos A este muchacho Bárbaro Por ahí amigos, asistencias médicas Hay que estar atentos caporales de favor, compadres Hay que estar atentos porque la verdad estas bestias brutas están encabronadas Así es que por ahí vamos a dar atención única por ahí Amigos paramédicos A este muchacho A este muchacho Bárbaro Por ahí amigos, asistencias médicas A este muchacho que la verdad Vamos a ver por ahí como está este muchacho Vamos a ver A este muchacho que está atentos caparales de favor, compadres de favor, compadres de favor. no 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 y ah y y y ¡Echate sombra! ¡Vamos! ¡Hay que enseñarle, papá! ¡Hay que enseñarle, papá! ¡Echate sombra y ayudarte! ¡Agarle con la cola! ¡Ayúdenme, cordillero dios! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Volvídele dios! ¡Arriba las señoras y señores! ¡Echale a cargos a San Rafael! ¡Auxilio! 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 ¡AU', ¡Auxilio! ¡Ai es el reconocimiento de tu público, Roberto! ¡Con la pierna casada! ¡Bárbaro! y y y y y y y y y ¡Gracias!